Estás escuchando The Hanam Elite Radio No sé muy bien que a veces no suelo decir Lo que mi corazón siente por ti Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti Pero te quiero confesar a ti Si mi vida ha de continuar, si otro día llegará Si me volverá a comenzar, será por ti Si mi vida ha de continuar, si otro día llegará Si me volverá a comenzar, será por tu amor Dice también que yo te puedo lastimar Perdóname, sé que me suelo equivocar Si mi vida ha de continuar, si otro día llegará Si me volverá a comenzar, será por ti Mi vida ha de continuar, si otro día llegará Si me volverá a comenzar, será por tu amor Si algo te puedo asegurar Es que mi vida ha de continuar, si otro día llegará Si me volverá a comenzar, será por tu amor Por tu amor Por tu amor Será por ti Será por ti Será por ti Será por ti Por tu amor 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 Por tu amor